Dejamos abierta ya la segunda clase. Esta clase la estamos grabando desde el principio porque mucha gente nos pidió por favor verla en otros horarios porque no puede asistir o porque tuvo en ese momento problemas con la conexión. Así que lo que hicimos esta vez fue sacar una cuenta pro en Zoom con todas las posibilidades que da eso, hasta 100 participantes y estamos grabando desde el inicio, esperemos que nos funcione bien como para después subir toda la data al post relativo a esta clase para que la gente que no nos acompaña o que tiene que irse en algún momento las pueda ver después. Bueno, yo aprovecho para saludarlos a todos, ya estamos casi con 28 personas. Les mando de verdad un fuerte abrazo a todo el mundo. Yo sé que a veces en el grupo suelo ser un poco antipático, un poco parco, un poco corto con las respuestas o en los mensajes que eventualmente contesto por chat, pero les pido mil disculpas. Es una cuestión nada más que de administración del tiempo. Con la situación que vivimos hoy de la cuarentena, se multiplicó realmente por dos o por tres la actividad que teníamos habitualmente en Secret Server, tanto en Facebook como en Discord. Entonces, la verdad que yo estoy como bastante activo y bastante desbordado de dar altas, de consultas, de subir post, de hacer esos microtutoriales que tuvimos que armar ahora por las cuestiones de los enlaces, que había un problema con la traducción de los posteos en Facebook. Es una cuestión que después por ahí al final charlamos si alguno tiene problemas. Así que bueno, les mando un abrazo grandísimo y estoy muy contento de poder nuclearlos acá, de poder generar esta actividad, de tenerlo ahora a Cristal por dar esta segunda clase. Así que yo le doy la palabra a él, los reúnen un abrazo y escuchamos atentamente. Cristal, todo tuyo. Gracias, Robel. Buenísimas las palabras. Un saludo también a MG, que está como moderador. Él también va a responder preguntas debido al caso. Y bueno, para arrancar un poco, me gustaría dar una descripción. Bien, ¿qué es Ableton? Ableton es un secuenciador digital. Algunos habrán leído la información, otros no. Pero un secuenciador lo definimos como un dispositivo electrónico, físico o una aplicación informática. Un secuenciador lo podemos ver en las cajas de ritmos. Estamos hablando de hardware, obviamente. Pero esta vez se presenta como una aplicación informática. Y esto permite reprogramar, programar, producir y reproducir eventos musicales de una forma secuencial. ¿Bien? O sea, controlarlo físicamente o lógicamente. Lo podemos conectar también con Ableton. ¿Bien? Si es que estamos hablando de un hardware. Más o menos entonces definimos que en Ableton, en este programa informático, nos permite programar secuencias. ¿Bien? Más o menos eso se presenta. ¿Bien? ¿Qué podemos secuenciar o programar o alterar los eventos de la reproducción? Bueno, vamos a utilizar MIDI. Que ahondando un poquitito nomás en el MIDI, hablamos de que justamente hay un lenguaje que conecta los instrumentos físicos, ¿Bien? Con los instrumentos digitales. Y a su vez los instrumentos digitales se desarrollan en esta base. El MIDI recibe un pulso, una orden, y el secuenciador se encarga de ejecutarlo. ¿Bien? Eso por un lado. Y también podemos utilizar audio. Nosotros cuando utilizamos el audio en Ableton, solemos importar un archivo de audio que tengamos o que hayamos capturado a través de un micrófono. Son las únicas dos maneras que hay de insertar audio en Ableton. Así que nosotros cuando introducimos un archivo de audio en la vista, lo que hace es analizar el directorio, toda la frecuencia, y la reproduce de una forma similar. Lo que estamos reproduciendo es lo que nosotros tenemos en nuestro propio computador. Obviamente vamos a generar audio si nosotros empezamos a grabar el micrófono también. Siempre y cuando tengamos una entrada de audio, podemos generar esto. Bien, entonces sabemos que podemos trabajar con MIDI y con audio. Ese es el principal eje en el que nos podemos mover. Y después tenemos todos los botones y las funciones que nos presenta Ableton para nosotros manipularnos todos estos clips MIDI y clips de audio. Bien, nosotros hablamos de clips. Cuando tenemos una región seleccionada que está disponible para ser editada. Ahora vamos a ahondar un poco en eso un poco más adelante. Nosotros lo primero que tenemos es el botón de Tab y el Tempo al lado. Nosotros podemos decidir el Tempo o también podemos automatizarlo. Vamos a ver un poquito de eso también. Podemos configurar el Tempo en el cual va a ser reproducido nuestra secuencia de notas, nuestros patrones y nuestros clips de audio. Tenemos desde 20 y hasta un poquito más de 600 ya. Más o menos cuando nosotros salimos a una sesión en Ableton esto está a 120 BPM, lo ponen como de manera preferencia. Nosotros tenemos este contador interno donde podemos contar, tener una idea de los compases que tenemos en nuestro clip seleccionado, nuestro clip MIDI. Tenemos una sección del metrónomo. El metrónomo justamente nos ayuda a calcular el tempo. Por ejemplo, si nosotros activamos el metrónomo y le damos espacio ponemos en función un metrónomo que nos dicta los pasos del tiempo. También podemos configurarla con la cuenta atrás, el sonido que queremos y el ritmo al que se va a mover nuestro metrónomo. Esta vista nos permite configurar también el metrónomo a qué barras queremos que empiece a trabajar. Estos objetos nos ayudan a medir más o menos el tiempo, los ritmos. Este botón de acá nos ayuda a que nosotros cuando estemos reproduciendo lo que tenemos en el arrangement la vista se vaya moviendo automáticamente con la barra. Y tenemos acá el cuadro del tiempo. Esto nos indica dónde está esta barra blanca que intersecta acá verticalmente que es la barra de reproducción que es por donde nuestra línea de reproducción comienza si es que nosotros la dejamos pausada. Tenemos los botones de Play, Stop y Grabación. Básicamente si le damos Play va a empezar a reproducir y le damos Stop, Para. Y este es el botón central de grabación. ¿Por qué hablo central? Ahora vamos a ver que en esta sección donde nosotros tenemos nuestros canales vamos a ver cómo insertarlos también tenemos un botón de grabación primario que es una especie de seguro. Bueno, nosotros presionando esto ya estaríamos grabando todo. El botón central, el botón primario. Tenemos estos botones que también nos ayudan a ver la vista de automatizaciones a ver las vistas de los canales que están en grabación. Tenemos el punto de partida inicial el punto de partida final que nos ayudan a establecer estas dos banderillas que si nosotros le damos a este click vamos a generar un loop. Se va a reproducir. Todos insertamos el loop corriendo las banderillas y vemos cómo se empieza a repetir. Nosotros seleccionamos una región con las banderillas y podemos empezar a reproducir el loop. Este botón establece la banderilla 1 y este la banderilla 2. Vamos un poquito más hacia la derecha y tenemos el botón de modo dibujar. El botón de modo dibujar nos permite simplemente que el mouse se desplace con un poco más de libertad y nosotros podamos hacer un click y empezar a dibujar en nuestro arrangement o en otros parámetros simplemente con un click o arrastrando el click inclusive. Manteniéndolo pulsado y podemos seguir dibujando nuestra selección en la zona de la arrangement en la región que nosotros querramos. Tenemos este botón que nos habilita a utilizar nuestro teclado virtual el que tenemos en nuestra computadora para que actúe en interacción con las notas MIDI. es algo que nos ayuda bastante si es que no tenemos un teclado virtual que sea meramente un teclado para producir. Vamos a utilizar el teclado que tenemos nosotros cualquiera de las letras se traduce en una nota. Tenemos el key y ahora nos abre toda una sección que está bañada en naranja y nosotros podemos asignar una letra de nuestro teclado para que active o desactive una función que nosotros seleccionemos. por ejemplo si yo quiero que el play quiero que cuando yo toco la letra K se active el play bueno podemos hacerlo podemos mapearlo lo que hacemos es darle click tocamos nuestra tecla y ya lo tendremos mapeado. Bien solamente nos da estas estas posibilidades para mapear no podemos mapear otras que no estén seleccionadas en naranja. Bien esta barra de acá es la barra MIDI nosotros cuando tenemos un pad o tenemos alguna interacción MIDI entre Ableton vamos a ver que se activa una luz naranja y una luz azul. Bien una luz azul cuando nosotros tenemos el el canal MIDI en interno que no lo escuchamos en el master y naranja cuando pulsemos cualquier cualquier botón que tenga interacción MIDI y tenemos la barra de estado que acá nos va a dar en un porcentaje lo que nuestra máquina está trabajando si nosotros tenemos un proyecto grande con varios plugins o con un número extenso de canales la PC va a empezar a trabajar un poco más lento justamente esta barra es la que nos dice cuánto está utilizando de nuestra PC Ableton para seguir reproduciendo todo esta es la barra de disco lo que nos da una visión de la transferencia de datos bien nosotros cuando vemos que este botón está en rojo significa que hay un problema o hay una lentitud en la transferencia de datos entre Ableton y su disco duro bien generalmente se activa para eso para decirnos que hay una transferencia errónea o que hay un error en el archivo que se lesó los motivos pueden ser varios pero está bueno que cuando se encienda veamos el problema bajamos un poquito y tenemos una vista de pájaro de nuestro proyecto si nosotros tenemos un proyecto ya determinado y tenemos una longitud grande igualmente sirve para todo tenemos una vista que nos plantea toda la vista del arrangement pero en otra relación de aspecto obviamente podemos extenderla o distenderla la dejamos acá nosotros podemos tener una idea de lo que se está reproduciendo en el arrangement siempre y cuando estemos en esta vista obviamente y tenemos los botones de height y weight esto nos ayuda a acercarnos un poco y a estirar estos canales también seguimos un poquito más abajo y vemos que hay una rejilla bien esta rejilla con el número 1 5 9 13 nos va marcando los tiempos nos va marcando que acá llegamos a los 4 golpes a los 4 tiempos sería acá llegamos a los 9 los 13 y a los 17 nos sirve bastante para organizar nuestro proyecto claramente estas rejillas pueden ser ajustadas automáticamente ahora vamos a ver un poco como y nosotros a medida que vamos haciendo clic en este visor y vamos acercando hacemos clic izquierdo vamos acercando vemos que la rejilla se empieza a dividir por sí misma bien obtenemos diferentes profundidades diferentes valores en donde la el tiempo de la rejilla se va abriendo para que empecemos a ver otros tiempos bien estamos una 32 más o menos si nosotros las distendemos seguimos viendo las regiones las regiones se van dividiendo obviamente en blanco y negro como para ir delimitando un poco y tener una idea de que si la región que estamos utilizando es la correcta bien tenemos las banderillas como ya explicamos esto nos sirve para seleccionar una parte del track vamos a ajustarla en cualquier inicio en cualquier fin que nosotros queramos y nosotros posicionamos nuestro cursor por sobre la barra de la cinta de acá arriba podemos correrla todo lo que queramos seleccionamos una región y simplemente la corremos esto nos sirve más o menos para seleccionar los archivos para seleccionar un loop etc tenemos el botón de set y el botón de set nos ayuda a aplicar un marcador en nuestra pista de arreglo para que nosotros podamos sectorizar quizás yo acá tengo el inicio de mi tema y lo marco bien con una banderilla utilizando set podemos cambiar el nombre también lo renombramos con control R o si no clic derecho le damos el nombre que queramos básicamente nos está dando muchas maneras de organizarnos y de mantener nuestro proyecto en una buena estructura es bastante intuitivo de ver continuamos y tenemos la vista de automatización y la automatización es más o menos tenemos una línea que se mueve en valores y nosotros podemos ajustar ese valor modificando esta línea nosotros hacemos un clic y ya tenemos un puntito que nos marca una flexión podemos hacer otro clic y ya tenemos una región que puede ser flexibilizada inclusive sin modificar los datos de esta automatización como lo vemos acá si nosotros bajamos se apaga la salida de de este track midi y esto podemos hacerlo con cualquier otro valor que se nos presente en las opciones de acá pues ya podemos ingresar a esta sección donde se organizan los canales midi y los canales de audio bien nosotros vamos a eliminar esto para ir creando el canal midi lo que hace es recibir bien las notas midi o bien de un plugin también y nos permite organizarlas bien como creamos una pista midi hacemos clic derecho en esta región y nos da tres posibilidades insertar pista de audio insertar pista midi e insertar canal de retorno tenemos los shortcuts también que nos ayudan un montón a la hora de agilizar nuestro trabajo sabemos que control más y usted podemos generar automáticamente una pista midi hacemos clic y tenemos una nueva pista midi nosotros podemos trabajar con diferentes instrumentos bien que nos proporciona Ableton y justamente comenzar a trabajar con este con este proceso que es de ordenar información para que el midi lo vaya reproduciendo insertamos una pista de audio con control T haciendo clic derecho en la región anterior y la pista de audio nos permite que nosotros podamos arrastrar archivos que tengamos en nuestra computadora por ejemplo nos vamos a los archivos que nos da Ableton por defecto un paquete que viene con la instalación vemos que son archivos de audio bien entonces lo que hacemos es clic y arrastramos y ya empezamos a insertar el audio en lo que es el arrangement los clips de audio pueden ser acortados alargados en un punto van a empezar a loopearse ahora vamos a ver un poquito más como son las cuestiones del clip de audio y que opciones nos da si nosotros ponemos el mouse sobre la región vamos a ver que tenemos el fade in y el fade out según las preferencias que ustedes usen lo habíamos hablado un poco en la clase pasada esto se va a aplicar automáticamente especial atención a eso si queremos que nuestro archivo de audio no tenga un fade en el principio y hablamos de fade como una automatización de volumen bien que lo pone por defecto algo para los que no pudieron estar en la clase pasada podemos organizarlo de la manera que nosotros queramos si nosotros arrastramos el clip vemos que se genera una línea blanca tenue que nos dice ok acá está a tiempo bien está cumpliendo con la con la rejilla no está corrido esto nos ayuda a saber si estamos poniéndolo bien puesto que si nosotros empezamos a entrar en la rejilla vamos a encontrarnos con límites cada vez cada vez más chicos bien y es posible que nosotros quizás no quisiéramos poner este sample acá quisiéramos ponerlo acá tenemos que ser minuciosos bueno hasta acá vimos que podemos organizar un clip de audio y ahora la pregunta sería ¿cómo organizamos un clip mini? seleccionamos una región y hacemos clic derecho tenemos varias opciones bien podemos cortar copiar duplicar y eliminar estas opciones también las podemos ver con el clic derecho en un clip de audio podemos cortar copiar duplicar y eliminar el clip seleccionado con los shortcuts con los atajos de teclado que nos provee a la derecha estas dos nos permiten hacer zoom sobre la selección que tenemos nosotros en este caso que ya toco X se va a empezar a abrir va a empezar a aumentar la vista que tenemos en nuestro clip nos permite renombrar el clip también por ejemplo vamos a cambiar el nombre el nombre del clip podemos editar la información de texto que es la metadata que tenemos de nuestro archivo Xtrail Group que es una función que nos plantea Ableton desactivar clip también podemos desactivarlo lo que va a hacer es no va a eliminar la muestra no va a eliminar su presencia en el arrangement pero no no se va a reproducir bajo ninguna circunstancia porque está desactivado nos activamos el clip vamos a ver la frecuencia y si se va a reproducir consolidar es una propiedad que nos da Ableton y nosotros tenemos dos archivos de audio y queremos unirlos en un solo archivo de audio simplemente lo seleccionamos con control seleccionamos la región y lo podemos unir bien lo procesa y automáticamente tenemos en un mismo clip de audio dos clips de audio o sea lo unimos nos movemos un poquito atrás mostrar en el navegador nos lleva al navegador de acá bien nos dice en que ruta de la carpeta de Ableton está resetear fundidos lo que hablé hace un ratito no más el tema de los fundidos de entrada y de salida una selección de look congelar pista congelar pista lo que genera es un freeze bien esto sucede en las pistas de audio y es que Ableton analiza toda la frecuencia de audio en ese canal hace que el canal de audio se desactive y reproduce una muestra igual a la que teníamos previamente bien esto tiene diferentes usos tenemos el de recortar clips y de invertir clips bien son bastante descriptivos ya se recorta o se invierte pero si hay una nueva pista MIDI esto es una función que tiene Ableton de poder si nosotros llevamos un archivo de audio a un canal MIDI Ableton nos dice quieres que la organicemos con notas MIDI y hay una diferente selección y de opciones que tenemos para que Ableton analice esa frecuencia y trate de pasarla a notas MIDI bien ahora vamos a ver un poquito de eso en el clip MIDI te da las tres opciones de armonía melodía y batería son las funciones matemáticas que usa Ableton para generar justamente las notas MIDI y también tenemos el botón donde asignamos los colores super importante para organizar todo tiene varios colores podemos cambiarlo por ejemplo recuerden que si ustedes cambian el color de un clip de audio no necesariamente va a cambiar el color de la pista muy bien vamos a terminar más o menos con esto de de la pista de audio definiendo más o menos cuáles son los botones que tenemos a nuestra derecha bien el external link que es este botón que tenemos acá es el envío que tiene justamente este archivo de audio bien lo podemos configurar el external link puede ser lo que nosotros tenemos en nuestro arrangement normalmente lo mantenemos así o podemos insertar algo de una pista de retorno que también lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase o puede detener ninguna entrada bien este external link también es mi micrófono como pueden ver y tenemos estas opciones las de in básicamente me escucha a mi mismo es una preescucha del canal mismo esto sirve para configurar quizás un canal de preescucha en una persona que está grabando con el micrófono tenemos el botón automático que la reproduzco automáticamente que toma la señal automáticamente y tenemos el off el off básicamente apaga todo no tenemos ni una entrada ni una preescucha de nuestro de nuestro audio y acá tenemos las salidas bien nosotros podemos configurar las salidas en diferentes canales de audio bien podemos enviar esta señal a otro canal de audio también no una de mi y tenemos estos botones también que este es el botón de activar pista bien si nosotros la desactivamos no se va a reproducir nada tenemos el botón de solo lo que nos permite apagar las demás pistas y reproducir la que nosotros queremos y el botón de seguridad de grabación muy importante lo que estaba hablando al comienzo con el botón central de grabación esto es un seguro bien bien esto ven como toma mi voz si nosotros la apagamos va a tomar nada básicamente acá justamente como está en automático tenemos también una preescucha cuando nosotros le damos al click de el seguro de grabación podemos activar muchos en conjunto por ejemplo nosotros vamos haciendo click y control en diferentes pistas vamos para todos tanto como para los canales MI como para los canales de audio está segura que se grabe en toda la la secuencia de MI que nosotros tengamos seteada esto más o menos funciona en la otra vista generalmente importante este seguro quizás nosotros queremos grabar algo y no entendemos por qué no está funcionando nos está grabando no está saliendo el audio bueno tenemos que tener en cuenta este seguro de grabación tenemos este botón que nos permite ajustar los decibeles bien nos permite ajustar el volumen del canal tenemos el botón de paneo este lo que nos plantea bien es un paneo tanto al lado derecho como al izquierdo podemos ajustarlo a nuestro gusto también podemos automatizar cada uno de estos parámetros y tenemos los botones de entrada de un canal de retorno esto lo vamos a ver después del clip mini muy bien ahora más o menos entendiendo todos estos parámetros de la pista de audio vamos a la pista mini la pista mini sugiere cuando nosotros le hacemos doble clic que soltemos un instrumento o una muestra bueno ¿qué nos sugiere con instrumentos? es importante pensar que hable también con su categoría de instrumentos en el navegador y tenemos varias cosas bien tenemos varios instrumentos que nos plantean todos los que nos permiten estos programas es organizar muestras de audio o organizar notas que sean traspasadas en una orden para que el abletón justamente las ejecute entonces vamos con algo básico que es un operator no me voy a detener a explicar el operator simplemente es un generador de armónicos lo primero que hacemos es seleccionar una región y como bien sabemos vamos a hacer clic derecho nos vemos con las mismas opciones bien que el canal de audio con la diferencia de que tenemos la opción de insertar clip o clips midi bien tenemos nuestro shortcut que es control más yus en insertamos el clip midi bien antes de pasar a esto vemos como esta selección la que nosotros hicimos bien se creó de esa longitud le damos al doble clic y nos va a abrir un piano roll que es el piano roll todos los secuenciadores tienen este piano roll tanto interno bien que le permite organizar utilizando un piano bien la organización de un piano le permite organizar sus notas bien a lo largo como lo antes nosotros podemos insertar una nota pero es importante que empecemos a ver que es lo que nos plantea adentro del clip midi nosotros tenemos acá el botón de activación de clip los colores la estructura que nosotros tenemos y tenemos varios botones acá que van a interactuar con la información que nosotros organicemos en base a este piano roll y a la vista que tiene bien nosotros podemos hacer doble clic en lo que es do y podemos estirar la nota o achicarla bien eso es una manera de ir empezando a organizar la información nosotros tenemos acá en esta vista de abajo una lupa con la vista del clip que nos permite también ir acercándonos sin interactuar con la rejilla con los diferentes límites que tiene y así poder ir organizando las notas de una manera más mesurada y estructurada bien nosotros podemos tener notas de cualquier longitud a medida que nosotros vayamos haciéndola más grande la vista se va a empezar a ir a correr observan la vista de acá abajo que también es una vista de pájaro de nuestro clip bien se va corriendo también tenemos una rejilla que se va subdividiendo al igual como la de arrangement bien y todas estas órdenes todas estas notas que nosotros estemos generando dependiendo del instrumento o del plugin que estemos usando va a empezar a generar su producto bien Abletons nos plantea facilidades a la hora de crear las notas podemos dividirlas bien a la mitad podemos multiplicarla la multiplicamos por sí misma obviamente tenemos la opción de duplicar loop se me escucha bien ¿no? espero que sí bueno tenemos la opción de duplicar loop que justamente agarra nuestra selección y la duplica tenemos el inicio tenemos unas rejillas que nos permiten ubicarnos en el inicio podemos editarlas si queremos tenemos el botón de loop que genera que la selección que nosotros tenemos ajustada en la rejilla está en más brillante por así decirlo se loopee y la posición de eso acá abajo tenemos la información de la selección de nota bien en qué nota está cuál es el velocity que ahora vamos a esgrimir un poco este concepto dónde dónde está situada bien esa nota ah sí la verdad que perdón chicos si se escucha no tengo mucho control sobre eso ahora espero que me estén escuchando bien tenemos el velocity acá que si nosotros lo tenemos que definir y pensamos en un piano podemos ver la fuerza bien en la que nosotros insertamos esa nota podemos subirla hasta 127 o podemos bajarla completamente el velocity es la fuerza con la que nosotros pulsaríamos una nota en un piano orgánico si queremos que suene más fuerte más presente le damos un velocity alto o normal o lo bajamos bien vamos a hacer una selección bien podemos seleccionar en esta pequeña rejilla acá abajo podemos tocar shift y empezamos a mover todo para arriba y para abajo en conjunto la selección de las tres tenemos acá esta pequeña rejilla también que nos ubica cuál es el único y cuál es el 127 y tenemos el botón de fold bien que es el botón de fold esto nos ayuda a esconder las notas que no estamos utilizando bien simplemente deja en las que hay información organizada súper importante si tenemos una progresión amplia con muchas notas y el tiene rol nos esté molestando a la vista el fold ayuda un montón al igual en el arrangement también las banderillas tienen una selección de región esta es la selección de inicio y esta es la selección de final estamos hablando de estas dos inferiores filtramos a este botón que nos permite escuchar las notas que estamos tocando bien en nuestro piano roll si nosotros hacemos clic acá se empieza a reproducir nosotros tenemos una muestra de lo que estamos tocando vamos a utilizarlo a lo largo de todas las notas está bueno si es que estamos improvisando tener activado esto vamos haciendo pruebas está muy bueno y acá abajo bueno tenemos la vista no se olviden de este botón que siempre es muy importante la vista info nos ayuda un montón cuando nosotros no nos acordamos un concepto que tenemos acá y acá tenemos nuestro instrumento bien esto es un instrumento que no la ableton como bien se lo mostré es nativo y nosotros cuando ya organizamos las notas bien en este en este clip sabemos que ya se empezó a traducir al arrangement entonces nosotros podemos ya tener esta secuencia de notas si así quisiera la tenemos configurada entonces cada vez que se reproduzca esto se va a reproducir do acá se va a reproducir re si no me equivoco y el instrumento va a empezar a funcionar bien vamos a utilizar los canales min para los instrumentos bien que nos plantea y también con los plugins bien con los plugins extracto ya sea cualquiera cualquier sintetizador cualquier caja de ritmos es plausible usarlos bueno muy bien teniendo en cuenta eso que ya tenemos información organizada podemos empezar a jugar nosotros podemos achicar bien podemos agrandar vieron esta pequeña muesca que nos da en negro este clip significa que nosotros ya empezamos a lupear esa secuencia que se lupea por si sola para seguir reproduciendo la y estirándola a lo largo del arrangement podemos cortarla inclusive seleccionamos la barra en la que queremos cortarla le damos a clic derecho y le damos a dividir o control también a la vez como en el canal de audio podemos cambiar de color bien podemos renombrar un nombre básico operator y si nosotros tuviéramos dos secuencias diferentes bien cambiar las de color nos ayudaría organizarlas genial super importante el tema de los colores y la organización justamente cuando trabajamos con clips porque se puede prestar mucho a que nos perdamos a que no estemos sabiendo si hay algún clip que está diferente porque es posible nosotros por cada vez que generamos un clip abrimos un piano roll que es distinto y si bien yo no modifique las cosas en este clip si lo hice en este clip puesto que agarré una parte del loop anterior utilizo un loop de vuelta de lo mismo y tenemos una diferencia en la región en la cual va a ser reproducida más o menos podemos organizarlo de muchas maneras ya empezamos por ejemplo si nosotros hacemos control c control v con control c copiamos y con control v pegamos y se va a hacer en la región que nosotros seleccionemos si nosotros seleccionamos otra región lo va a hacer con la región seleccionada o sea control c control v vieron como tomó una parte de ese clip lo cortó automáticamente lo dividió agarró la parte que yo también había seleccionado que es este clip y lo generó generó un patrón diferente esperan vamos a hacerlo a largo podemos cortarlo y nosotros queremos multiplicarlo varias veces vamos a probar con control d control d control d también es una manera de duplicar el clip que estamos usando si nosotros hacemos una vez un control d se multiplica una vez si nosotros lo mantenemos apretado se multiplica varias veces esto corre para los clips y para los clips de audio bien control d también podemos hacer las mismas selecciones raras por ejemplo control c control v y automáticamente divide los clips bien y te muestra te genera el clip que vos seleccionaste bien es importante saber que nosotros vamos a tener organizadas las cosas en las rejillas super super importancia eso nosotros vamos a eso cuantizar poner las cosas en orden bien en la rejilla que debe ser bien nosotros tenemos el velocity como un parámetro principal bien para tener en cuenta a la hora de estar usando el piano roll y tenemos también las automatizaciones las automatizaciones si nosotros apretamos A siempre y cuando no tengamos el teclado activado como como recién es una función que nos permite establecer y configurar los eventos del canal mismo bien generalmente tenemos como principal la mixer pero cuando nosotros introducimos un instrumento nos presenta el instrumento mismo y como es nativo justamente va a tener en cuenta todos los parámetros que utiliza bien por lo que nosotros sabemos que todos estos parámetros estamos leyendo así como el transpose que es el pitch del audio que estamos manipulando el volumen el paneo o que justamente el instrumento esté prendido porque nosotros cuando hablamos de que el instrumento está prendido es cuando realmente está generando bien si nosotros lo apagamos no genera nada lo prendemos y tenemos bien tenemos como principal si está prendido apagado el algoritmo etcétera 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 el volumen es uno de los más importantes bien establecer el volumen de salida bien si yo hago un clic un pequeño clic atrás se forma este circulito que nos permite seguir trabajando bien como si fuera un vector todos los parámetros que nosotros queramos y que tengamos se quedan acá bien si nosotros vamos al panel de de volumen abrimos y tenemos el retriever del oscilador el time la caída el tono vamos al tono por ejemplo y vamos a tener los valores que tenemos en nuestro instrumento bien si lo empezamos a modificar se va a comportar así a lo largo del tiempo podemos hacer la cantidad de de generadores de vectores podría podría decirse de lo que nosotros queramos podemos hacer muchas formas si nosotros damos control y la ruedita esto se genera una forma de panza más curvada tenemos los límites máximos los límites mínimos bien en los que podemos movernos en nuestra automatización de eventos y podemos tener varias instancias bien nosotros quizá queremos tener esto a este tono y luego lo queremos tener así estos vectores nos permiten modificar una parte sin tener que modificar la la demás porque si nosotros no generamos esto por ejemplo como vemos acá se nos mueve esta línea lo que nos dice que la automatización va a ser diferente no va a ser lo mismo que esto podemos también copiar y pegar automatizaciones nosotros vamos a control D por ejemplo copiamos el clip pero también copiamos las automatizaciones nosotros cuando copiamos un clip está automatizado Pablo también dice bueno lo copio pero restablezco los valores de la automatización que tenías en tu propia selección así que si nosotros seguimos aplicando vemos como se va forjando la automatización está preestablecida y lo ubico en los valores en los que se repite bien 51 acá basta 63 el tono y automáticamente como el clip empezaba en 51 acá lo va a hacer también bien y así sucesivamente el control Z nos ayuda y también vamos a seguir utilizando la automatización con todo lo que nosotros queramos así como dije que podemos automatizar estos parámetros también podemos automatizar todos estos parámetros no solamente los que sean del instrumento en particular vamos a automatizar los volúmenes del canal que van a ser distintos del volumen que estábamos anteriormente puesto que tenemos el mixer que es el principal que maneja que esté prendido el paneo el volumen el reverb y el delay por ahí estaríamos definiendo a gran escala cómo se comportan los clips vídeo cómo se comportan los clips de audio siempre es importante que nosotros sepamos que los clips de audio que nosotros tenemos en nuestro computador justamente son analizables podemos insertarlos justamente o los que generemos de un micrófono también si nosotros tenemos una entrada de un micrófono podemos generar audio y por último para redondear un poco me gustaría explayarme en los canales de retorno los canales de retorno bien cuando nosotros abrimos un proyecto nuevo nos presenta estas dos cosas el reverb y el delay bien en un canal que está bastante separado de los canales de MIDI y los canales de audio lo que podemos hacer con los canales de retorno bien es generar un envío a nuestros canales mediante estos vúmetros que están en los decibeles de entrada de un efecto en particular que queramos usar bien en este caso es un reverb el básico de Ableton bien desde cero y un delay nosotros con estos canales podemos hacer una inserción bien de estos efectos tanto en MIDI como en audio es una manera de añadirle efectos de una manera indirecta bien al canal que nosotros estamos trabajando y lo que genera a gran escala es que esta señal esté embebida con este efecto de señal la procese y vaya al master bien según el límite que nosotros pongamos en estos dos recuadros el A generalmente funciona con el primero y el B con el segundo si nosotros creamos otro canal de retorno que es posible con CTRL ALT se va a abrir otra casilla donde podemos insertar bien en nuestro canal de retorno tenemos también otras inserciones de retorno podemos hacer inserciones de procesos de efectos en cadena podemos palnearlo para que solamente afecte a una región de nuestro espectro tenemos el vúmetro que nos permite establecer un límite de salida de efecto bien este post y el pre nos indican la manera en la que trabaja el canal de retorno bien si queremos que sea previo o queremos que sea post master bien y por finalizado tenemos el canal master bien el más importante de todos siempre tenemos que estar viendo que nuestros proyectos no tengan nada en rojo nosotros tenemos el master y podemos aplicarle efectos de audio obviamente así sea un compresor un ecualizador un limitador damos un límite acá vamos a poner la ganancia que nosotros querramos estas son las inserciones bien de audio en la entrada tenemos este canal que nos nos permite nos permite ajustar el volumen de preescucha justamente justamente y esto sería más o menos en escala global principal de cómo nos podemos manejar en la rush cuáles son nuestros los instrumentos que que tenemos para trabajar bien es recomendable siempre empezar con instrumentos nativos a la hora de estar trabajando con clips ocupan mucha menos RAM son bastante intuitivos tienen muchas cosas que ofrecer muchas posibilidades de crear que es lo principal a la hora de estar trabajando en Ableton yo soy muy creyente de que realmente si no ponemos las cosas en práctica en Ableton no obtenemos muchos resultados la teoría es buenísima pero hay que practicar hay que estar sentado empezar a abrir un clip midi investigar un poco más el piano roll ver qué podemos hacer nosotros en nuestra posición como editores viendo lo que tenemos no recuerden no olviden por favor el tema de los seguros de los botones es súper importante que la verdad que hay que tenerlo en cuenta bien explico si queréis los canales de retorno un poco lo explico en la práctica bien tenemos nuestros clips de audio organizados bien voy a apagar este canal tenemos nuestro clip de audio organizado nosotros queremos insertar un efecto bien podemos insertarlo de varias maneras pero una de las que nos plantea son los canales de retorno bien donde el sonido bien el audio pasa se procesa y sale hacia el master y nosotros podemos insertar este efecto bien empezando a trabajar con los volúmenes de entrada del efecto hacia el canal en estas casillas bien por ejemplo nosotros vamos a reproducir esto sin una reverb bien sin el reverb afectando a este canal se escucha bien sin ningún efecto ahora vamos a subirlo todo para que veamos como más o menos es el efecto subimos a cero logran escuchar la reverb cuando la aparez recién es más sostenido tiene tiene una reverb y eso es lo que genera genera que justamente el sonido pase por este canal y vaya hacia el master y procese la señal de audio bien esa es la descripción de los canales de retorno igualmente vamos a estar después contestando todas las dudas es muy importante trabajar con esta vista es la más básica la que más posibilidades nos ofrece a la hora de llegar y sentarnos y podemos utilizar más o menos todos estos recursos yo creo que Robel quería decir unas palabras también ahora si no me equivoco hola chicos bueno genial ahí Cristal muy claro muy interesante se escuchó perfecto se vio perfecto por lo menos por acá clarísimo los chicos las personas que tengan alguna inquietud alguna pregunta algo que por ahí no terminó de quedar claro como por ejemplo creo que Florencia recién nos preguntaba sobre los canales de retorno bueno vayan haciendo las preguntas en el chat así le damos un descansito a Cristal yo ahora comparto pantalla de mi Ableton y seguimos un ratito por ahí contestando las preguntas por supuesto siempre a un nivel básico como para que las personas que inician con este multipista no se pierdan demasiado así que Cristal te voy a sacar la compartición y me pongo a compartir el Ableton acá del estudio dale perfecto gracias chicos por participar no 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 tituden en preguntar porque es el momento estamos los dos respondiendo es súper importante que las dudas sean solventadas lo antes posible y podamos empezar a trabajar yo soy muy de incitar a que realmente tenemos que trabajar bien en Ableton tenemos que poner en práctica todo esto que estamos viendo como como manipular todas las opciones que nos da cualquier consulta que tengan relacionada podemos podemos debatirla podemos vamos tardar un rato bueno perdón Cristal no sé si están viendo la pantalla de mi de mi estudio chicos ahí está el cebra bueno entonces antes que nada voy a agradecerles que estén tenemos gran cantidad de gente la verdad que constante además durante toda la exposición de Cristal así que nos da mucho gusto poder ofrecer este este evento y bueno saber que de alguna manera sirve aunque sea a nivel inicial para para que todos los que empiezan puedan disfrutar este multipista y no se lo pierdan porque a veces como es un software un poco original tiene una vista rara que es la vista sesión no la que tenemos ahora la gente que viene de multipistas convencionales se asusta un poco y se lo se lo se lo pasa ¿no? bueno vamos a contestar algunas preguntitas que por ahí hayan quedado en el aire bueno vamos a hablar de los controladores MIDI y la posibilidad de mandar datos MIDI al multipista augebreo ¿cómo te va? vos podés tranquilamente como decía Cristal enviar datos MIDI desde el teclado de tu compu por ejemplo si vos prendés el botoncito este que estoy señalando hasta acá arriba entonces automáticamente ahí estoy tocando les doy cámara a ver si puedo yo ahí estoy tocando el teclado de la compu con Z y con X suben o bajan octavas esto es muy interesante con Z bajo una octava esto es un do menor y un dominante bajo una octava más con el sabor de memoria los acordes en el teclado con X subo lo mismo se puede hacer con un controlador MIDI que tengan conectado a a la compu sea un controlador sea un un sinte sea el este no sé si lo ven el pendor toeste con el que también se puede tocar bueno la línea de tiempo es configurable además es como sumeable por decirlo así si vamos aplicando zoom con el clic izquierdo del mouse sobre esta línea que es la regla de tiempo en rigor yo puedo hacer un zoom entonces los espacios se van subdividiendo siempre son múltiplos del compás acá con el metrónomo ustedes voy a sacar esto para que escuchen solo las negras y ahí ustedes van viendo que las negras van marcando la estructura de lo que después sería finalmente el compás bueno gracias a todos se ve bien me alegro un montón de nada Juliana es un placer estar por aquí bueno Danilo nos pregunta por el tema de la rueda pitch bend bueno hay una hay un control change así se llama de hecho el el valor midi que controla el pitch bend de de un teclado a ver si se los puedo encontrar vamos a abrir vamos a crear un clip por aquí ven este parámetro pitch bend este es el parámetro que haría que afinara en función de bueno vieron que el pitch bend a veces se puede usar para levantar o bajar la frecuencia de un tono o a veces para rutearlo a otros efectos como si fuera una ruedita de modulación en algunos sintes en algunos controles se lo se lo puede hacer vamos a suponer que vamos a tocar algo en el cebra después le voy a aplicar pitch bend hasta que estamos de paso les muestro como grabar un pequeño clip pongo el metrónomo armo el canal y le doy record yo el clip midi que tengo aquí le varío el pitch bend el primero de todos los parámetros se supone se supone que va a variar la frecuencia esperemos que así sea espantoso pero bueno es lo que hace el pitch bend cuando no lo tenés en el equipo en el controlador bueno se lo puede tratar desde una automatización midi las automatizaciones midis son un montón ustedes fíjense que cuando yo hablo del controlador que tengo asignado al cebrita a este plugin que está acá cuando yo dentro del clip que toca las notas que el cebra está ejecutando desplazo el el menú desplegable fíjense que hay montones de funciones o control change del protocolo midi que son estándares y después hasta abajo fíjense que hay para asignar nosotros podríamos asignar otros parámetros para mover asignaciones del sintetizador no sé una frecuencia de corte de filtro un paneo una forma de onda del oscilador y y demás cosas qué más de nada danilo podrían explicarme dice gonzalo a la gente cómo automatizar o controlar desde el abletón los parámetros que están en el plugin bueno hay algunos plugins que tocando el parámetro automáticamente lo lo pasa a lo que sería la asignación midi el control change el valor que vos querés tocar y otros que se complica un poco más vamos a seguir con el ejemplo del del cebra vamos a a normalizar el pitch bend ahí le borré los noditos a la automatización por ahí después también estaría bueno en otra clase tratar el tema de las automatizaciones supongan que nosotros vamos a abrir el plugin este es el cebra es un sinte pónganle que ustedes quieren tocar el cutoff o sea el cutoff es la frecuencia corte filtro los filtros tradicionales lo que hacen es en general los que son pas abajo permiten cortar los agudos o generar un espacio una amplitud de los agudos para generar un cambio interesante a nivel tímbrico no a nivel de tono el tono es el mismo lo que cambia es la tímbrica fíjense a ver voy a tocar este valor del espectro XMF1 en este caso está justamente tocando un parámetro súper importante del Sinte ¿cómo lo pasamos al Ableton? para que el Ableton pueda mandarle este Sinte ese dato de control change ¿no? van a donde tienen el plugin cargado el canal correspondiente fíjense que estamos aquí ¿no? cebra la cajita que lo contiene botón configuración tocamos el parámetro que queremos modular que queremos empezar a mover o generar automatizaciones era el cutoff al cliquearlo fíjense lo que pasa aparece el XMF1 cutoff fíjense que si yo lo muevo acá miren lo que pasa acá abajo se mueve ¿sí? ¿está bien? eso queda claro y si lo muevo acá abajo fíjense lo que pasa acá arriba ¿sí? entonces si yo reproduzco este clip de paso vamos a ponerle la rodita de loop ahí el valor loop bueno hay dos maneras de jugar con el con el parámetro del cutoff una es entrando al clip ¿sí? voy a cerrar el el cebra es minimizarlo no es cerrarlo el cebra sigue sonando pero no lo vemos generamos un espacio para trabajar sobre los datos del clip el clip tiene como dijo Crystal el piano roll en donde ejecuta las notas que le damos con la duración y la intensidad en velocity en intensidad en fuerza pero también tiene otros parámetros que tienen que ver con estas cuestiones que maneja el protocolo MIDI a nivel control de parametrización de filtros paneos frecuencias de corte osciladores formas de onda y miles de cosas entonces si abrimos esta este botoncito abrimos la cuadrilla o el cuadro de diálogo envelopes ¿no? envolentes y por default está señalada la la que le dimos recién la posibilidad de ser leída por el ableton ahí va ahí tenemos ese parámetro MIDI que sí está siendo tomado ¿qué pasó? bueno tiene que estar escrito tiene que estar habilitada la posibilidad de leer esa automatización con este botoncito que tienen aquí al lado del botón de sobreescribir el MIDI estos parámetros en realidad uno los aprende cuando los empieza a usar ¿no? este parámetro por ejemplo encendido el más significa que yo puedo agregar notas o control change o valores de controles del sinte por ejemplo el que agregamos recién sin borrar lo que estaba escrito antes es una sobreescritura no solo de notas sino también de parámetros de automatización de controles en este caso de síntesis y el otro hace otra otra cuestión relativo a la la automatización sobre sobre justamente esto que ahora les voy a mostrar vean aquí al cliquear se ve esto es una función del Ableton 10 que antes no estaba disponible antes siempre estaban encendidas lo que hace esto es permitirnos ver ese dibujo que habíamos movido recién apagamos el botón nos da una una vista un poco más más limpia cuando no estamos necesitando laburar con las automatizaciones por ahí estamos en una instancia de mezcla o de otra cuestión de producción que nos jode ver o nos molestaría un poco ver las líneas de automatización entonces con esto las apagamos pero al mismo tiempo es posible editar estas cosas si yo voy a a esta vista me cuelgo del límite del canal me cuelgo de esta vista para hacer como el barrido de todo el secuenciador y lo sumeamos yo también podría mover violentamente todo lo que hice y si pongo el lapicito que está acá lo ven puedo hacer como un dibujo más loco de toda esta cuestión de movimiento bueno básicamente automatizaciones si MG ahí Juan Eskebach Eskebach hola Juan como estas pregunta que no le dice que no le queda claro y quería hacerte algunos aparte sobre los botoncitos esos de ahí arriba en realidad el que dijiste de las automatizaciones es para grabarlas lo chequeé recién porque yo también tenía la duda este graba las automatizaciones cuando ponés grabar graba automatizaciones pero leerlas las lees siempre lo que pasa es que esto está para cuando vos estás en una instancia de performance de algo que tenés en la vista arreglo y no querés modificar lo que ya tenés claro la sacás ahora cuando querés modificar realmente algo y dejarlo ya dentro de los parámetros que están grabados dentro del clip tiene que estar prendida exactamente y el otro es para poder agregar las notas en el arrangement el más el más agrega las notas sin borrar las anteriores exacto sin borrar las anteriores si yo ponele que a esto le quiero agregar un arreglo arriba entonces al grabar fíjense que el clip no se va a borrar pensé que se escribieron otras notas y si lo quieren en primera plana en modo de edición de piano roll lo cliquean al clip y les va a aparecer acá ustedes se pueden colgar de este límite pueden ampliar y si sacan el envolvente aparecen las notas del piano roll yo tengo acá un controlador acá abajo por eso por ahí no lo ven y yo lo estoy tocando acá pero podríamos editar como recién nos explicaba Crystal las notas que están podemos agregar podemos quitar una manera muy interesante de quitar notas cuando no estamos seguros de si definitivamente no las queremos más es mutear las notas por ejemplo selecciono estas dos y aprieto el botón cero y se mutean no van a sonar más esta de acá supónganse botón cero del teclado se mutea no se borra se mutea y las quiero recuperar porque digo uy me gustaba el arreglo la vuelvo a seleccionar y aprieto cero de nuevo lo mismo acá selecciono cero y están otra vez y eso mismo con los clips también con cualquier clip lo podés activar con cero tal cual yo estoy acá con cero desactivo eso es buenísimo eso está son teclas de función que se usan muchísimo cuando uno las conoce porque muchas veces uno se acostumbra a usar el ableton pero no las teclas las hotkeys y hay algunas que si bien tienen muchas hay algunas que están súper prácticas por ejemplo esa esa yo la uso un montón otra que uso mucho por ejemplo es el cortar yo quiero dividir este clip acá en el compás en el número 3 control e o command e en mac y ya está cortado y si lo quiero duplicar como decía Crystal lo marco y control d lo duplico todo lo que quiero fíjense que acá está cortándose como mal porque el clip en realidad no está bien terminado dentro de una sincronía del 4 cuartos del tiempo del compás ahora lo vemos con control z o command z me voy para atrás esta cosa tan linda que de existir en la vida era evitar muchos quilombos bueno supónganse si quiero unir de nuevo este clip más este pónganle que los quiero volver a unir toman o control j une está bien y para acá me queda un pedacito que lo lo borro es el consolidar ese si es para consolida midi y consolida audio y esto así lo llevamos hasta acá y ahí tendríamos si el compás perfecto tendríamos cuatro tiempos un compás de cuatro cuartos si yo consolido ahí con command j ya queda perfecto y si duplico no me va a pasar esto que me pasaba recién ven que se duplica con cero décimas digamos son todos enteros estos clips de cuatro negras y se repiten todas las automatizaciones y todos los parámetros y las notas y demás cuestiones de cuatro negras o cuatro compases y acá estamos y escuchas en la cuenta si vos ponés el metrónomo a día en tiempo ¿sí? claro bueno sí pueden ser cuatro negras depende de la la magnificación que tengas de zoom pueden ser negras pueden ser blancas pueden ser redondas lo importante es que estén dentro de lo que sería el múltiplo eso es lo más importante bueno no sé qué más me estaban preguntando por allí hay uno que dice control z a la vida por favor al coronavirus sería control z el momento el chino no sé tocó el animalito ese que le contagió bueno me alegro Guido que le sirva toda la data Juan no me queda claro lo podés volver a repetir bueno igual se está grabando todo esto ¿no? espero que se está grabando espero que sí si no olviden que todavía queda como para subirlo y ahí lo van a poder chequear todos van a poder tomar recaudos en algo que se perdieron alguna duda sí yo creo que estoy grabando todo así que cualquier cosa me cuelgan después pero acá me indica que sí que está grabando bueno si no tienen ninguna otra preguntita más vamos cortando ya estamos en súper tiempo súper cumplidos ahí hay una pequeña Cristina que dice ¿cómo puedo hacer para usar Ableton sin un MIDI? supongo que habla de controlador MIDI y es activando ¿le decís Robel? con la teclita este botoncito que tienen acá acá arriba activa o desactiva el teclado convierte cierta región del teclado de la compu en una especie de teclado diatónico acá estoy tocando la esto sigue como hacer dos remifas o la sí esto es un acorde mayor igualmente también si no tienen nada pueden escribir un clip que se yo claro con el modo de dibujar es buenísimo acá estás en el modo dibujar acá estás este es el piano roll este es el C1 el DO de octava 1 acuérdense que con esto prendido este es otro pequeño detalle este iconito de audiculares yo toco y suena yo toco y suena ¿sí? ¿está bien? entonces yo podría midi armar un DO hasta acá esto si aprieto control sobre el que tengo seleccionado voy como duplicando las notas esto es un acorde do do menor y hago quiero armar un fa bueno lo seleccionan todo control D duplico pero me armo un fa invertido esto después lo vemos en otra clase si quieren ahí está el fa menor el la bemol perdón y acá está el fa entonces ya tenemos mira ahora puedo hacer un sol mayor que armónicamente funciona muy bien un castillo también voy a poner un RE voy a poner un SOL fíjese que fácil se puede tocar cuando uno más o menos maneja el contenido diatónico armónico y acá podría poner de vuelta un DO para decirlo ahora un DO con control un mando lo agarré con control apretado entonces despliego lo seleccionado bueno de ahí sin nada sin nada está sonando y si por ejemplo acá tengo un Avenger a esta les gusta se excitaron con esto ¿no? muy bueno aparte ven como suena esto carpa entonces ¿qué hago? bueno se los corro un cacho para que vean lo que va a pasar acá abajo a ver vamos a esto lo borro chicos esto fue el último que hice lo pongo acá lo duplico me voy al al canal del Avenger y con el teclado voy a tocar nada de controlador vamos a improvisar a ver me voy pongo el secuenciador en 1-1-1 o sea me paro acá para que arranque le doy record me cuenta 4 porque está en un bar para que me dé tiempo a sincronizar mi manito y empieza ahí va ahí tengo el clip nos salió un bueno porque el arpegiador no replica las mismas notas que el otro pero bueno funciona bueno y así se van armando los clipsitos claro una aclaración Robel el cuadrito de un bar de arriba viste el que dice un bar eso lo que hace pero ya es una función media avanzada que es la sincronía de la sesión cuando estás en play viste que vos cuando pones play y si apretas un clip para que se lance ya por eso es de la vista sesión pero viste que te sincroniza a un compás porque está eso en un bar no 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 quise mostrarles esto que en el momento ese claro ahí arreglé la armonía del clip bueno eso ese abrenger ¿está para Mac? no está pero no se consigue quedateado es una versión está en el grupo qué buena que está sí tiene cosas muy interesantes y aparte yo tengo todas las librerías la verdad fíjense no es que no las puedo compartir por una cuestión de peso de imposibilidad de subir la cantidad de gigas que tiene esto son todos samples esto es un híbrido es algo que le quiere arañar al Omnif esto es un Sinte con grandes posibilidades de cargar sus propias librerías de samples es hermoso volviendo sonido sí además tiene baterías incorporadas tiene aparte drums esto hay que verlo en su momento vos podés cargar patrones de baterías sí es muy loco la secuencia de las batas hay que verlo es bastante largo el asunto claro se dice otro mundo otro universo más está bueno igual el Omnifer sigue garpando mucho más para mí el link del Avenger craqueado bueno esto está para Windows en Secret bueno bueno chicos espero que nada más gracias Robel no se olviden que cualquier cosa me pueden hablar lo tenemos tenemos el el subgrupo ahí en Discord del curso Ableton no olviden preguntar voy a estar enviando información complementaria como siempre y nada trabajar sean libres también de mandarme a mi mail las cosas que quieran especialmente a mí así si me tienen alguna inquietud o algo lo podemos tapar podemos debatirlo no se olviden de ese soporte si es súper importante para mí es fundamental lo que dice Crystal hay un foro en Discord Discord es una plataforma alternativa que yo les recomiendo mucho si no están todavía que se vayan sumando ahí porque la verdad es que nosotros no sabemos qué va a pasar en Facebook no sabemos si mañana Mr. Facebook viene y nos saca me da de baja la cuenta o nos baja el grupo y demás Discord es una plataforma un espacio un poco más libre si, ¿quién me habla? Perdón una pregunta entonces lo que decís es que en el chat de Discord va a estar todo el contenido que está en secret si, tal cual Manuel igual te pido que no habilites el micrófono pedime por chat así no nos complicamos ah, perdón si, si la idea es esta en Discord vamos copiando en espejo todo el material que desde hace más o menos 7, 8 meses atrás empezamos a subir a Discord lo vamos replicando entonces si bien no está todo lo que hay en Secret porque Secret está en Facebook desde hace 4 años y pico si va a empezar a ver esta réplica estos foros espejos donde van a encontrar también el contenido y cada vez con, bueno con más material pero bueno no se pierdan de Discord para mí es una por ahora una buena alternativa ante la posibilidad de que se cague Facebook otra cosa les quiero decir no sé si a alguno de ustedes les ha pasado pero si no y conocen a alguien que sí cuéntenselo porque es una es un problema nuevo de verdad cuestión de un mes en donde Facebook aparentemente activa en las opciones de configuración del usuario una traducción automática de grupos y páginas al español entonces ¿qué pasa? los keys y los links que nosotros ponemos para descargar material aparecen con errores con espacios donde no los hay ustedes se van a dar cuenta que tienen el traductor activado cuando en vez de leer el key o link leen enlaces leen llaves en lugar de leer password como ponemos nosotros van a leer contraseña si ven eso hay algo que está mal vayan a la configuración de Facebook en la parte de creo que es lenguajes o idiomas yo me tomé el laburo de buscarlo y hay un posteo con un micro tutorial en donde les agregué ese textito para que sepan dónde ir a desactivar esas funciones que joden bastante porque hay un montón de gente que me aparte a mí me vuelven loco me dicen no anda está mal lo tenés mal y la verdad es que no está mal están bien lo que pasa que el traductor cambia con que un solo carácter del key o del link esté mal bueno ya no anda el enlace esto es así Robert te quería avisar que ahí hay muchachos que están diciendo que abrieron Discord pero que dónde tienen que ir para poner consultas me parece que por ahí lo que les falta es el codiguito claro pero ese código fíjate si lo querés poner ahí en el chat MG en dónde justo estaba fijándome en dónde sacarlo el código está en todos los posts está en los posts es verdad cada uno te dice entre la información de la descripción del material que posteamos creo que hay un espacio donde dice no te quedés afuera te pone los datos de Discord y el código de acceso a nuestro servidor yo les quiero decir otra cosa también ahí está gracias Juan Manuel para que se lo digan a sus amigos también para que para que quede digamos lo más difundido posible este código si se lo dan a cualquiera cualquiera va a entrar a nuestro servidor yo entiendo que hay gente que por ahí no está en Facebook y está en Discord porque alguno amigablemente se los pasa lo que les pido es esto sean conscientes de a quienes le dan los accesos porque si hay algún loco algún deprimido algún resentido que después se enoja con la música o con lo que fuere o con ustedes o conmigo nos empieza a denunciar enlaces y si nos empiezan a denunciar enlaces se nos cae todo lo que subimos yo para volver a subirlo tardo un montón por ejemplo el Omnifier que todo el mundo pide estuvo una vez en secret estuvieron todos los gigas que integran la versión 2 y después estaban todos los upgrades que siguen ahora que son cortitos no pesan tanto pero algún resentido nos dio de baja los enlaces ustedes me preguntan por qué podés hacer una cosa así no, no sé pero bueno nos dieron de baja todos los enlaces de Omnifier así que bueno cuando le pasen la data de ingreso o cuando ustedes recomienden amigos tengan muy en cuenta que tienen que ser educados responsables ser realmente discretos con esto porque bueno nada estamos pasando material intervenido deberíamos estar comprándolo y no obstante lo estamos disfrutando a nivel pedagógico como siempre digo pero bueno que sea en la mayor responsabilidad y discreción que se pueda ¿qué más? me estabas por decir algo no, dice Martín pregunta ¿cómo podemos recomendar para el curso? bueno los cursos son abiertos a mí no no me parece mal que estemos abiertos a todos que puedan entrar gente de secret gente que esté fuera yo hoy por ejemplo lo promocioné por mi cuenta de Instagram lo que sí hay una situación yo saqué una cuenta paga por eso no se nos cayó esto pero para 100 personas hoy no tuvimos problemas porque creo que el pico máximo fue de 60 y pico 70 en el caso de que sea masivo y hay gente que se mucha gente se queda afuera veremos por ahí de no sé de armar una segunda una repetición de la clase ese sería el único límite pero toda la gente que quiera entrar al curso bueno bienvenida sea bien y yo hago mi compromiso y promesa de pronto estuve ocupadísimo pero pronto voy a voy a pasar ya las fechas de uno de armonía para principiantes armonía desde cero desde cero cero para aprender a tocar acordes a empezar a armarlos a ver movimientos armónicos a entender escalas ya sé cristal que estás desesperado yo sé yo ya te lo voy a dar yo creo que una de las cosas que realmente sirven a la hora de hacer música con estos elementos tecnológicos que tenemos ahora es conocer mínimamente cómo funciona una escala diatónica lo que son funciones armónicas cómo se puede improvisar una melodía cómo se puede armar cómo podemos salir del la menor del do menor eterno de las teclas blancas cómo salir de las teclas blancas vos podés tener el mejor instrumento la mejor compu para grabar pero si no conoces el lenguaje que hace que esto suene que los sonidos se ordenen se pierde mucho tiempo esto es así la primera que está grabada se puede ver no está grabada si en un usuario había grabado una parte grabó solo la última charla de robert la primera estaba un poco dificultosa pero igualmente yo voy a pasar ahora un archivo pdf con un resumen unas anotaciones unas descripciones de conceptos que vimos la semana pasada en la de preferencias que fue súper básico para que las personas que no pudieran estar o tienen alguna duda o quieran tener ese material complementario en alguna carpeta ya que por sentado así que lo voy a dar en un rato por el grupo de Discord así que bueno vamos cortando les mando un abrazo grande de verdad muchas gracias por el compromiso por calentarte por recopilar información y demás dar un curso no es fácil es un esfuerzo grande lo estamos haciendo gratuitamente y para mí es un placer y agradezco muchísimo el esfuerzo de todos gracias por la presencia tuya también en MG por estar ahí gracias a vos Roberto por todo gracias a Cristal y sé que pronto vas a armar el curso de armonía que me parece que es genial una de las cosas que también quiero decirles por acá los que están somos treinta y pico de personas después las voy a poner en el grupo de Facebook y en Discord las personas que se sientan capaces de dar una charla en algún área relativa de nuestro universo piensen que podemos hablar de síntesis podemos hablar de mezcla de mastering podemos hablar de lo que son los efectos podemos hablar de armonía de bueno infinidad de cuestiones que hacen a este trabajo a esta disciplina transversal que hoy es hacer música cuando yo era chico hacer música era estudiar piano o estudiar guitarra y si te gustaba la técnica ibas a ser un ingeniero de mezcla pero nunca hubo esta necesidad transversal de poder integrar todos estos conocimientos en una persona hoy un músico necesita saber un poco de síntesis saber un poco de mezcla entender cómo funciona un multipista y bueno y también saber toda esta cuestión de bagaje tradicional de lo que es la armonía las escalas las modulaciones y demás entonces cualquier persona que tenga ganas que tenga conocimientos de lo que tenga que ver con la música tenga ganas de dar una charla mándenme un privado lo hablamos lo proyectamos y bueno con todo gusto iremos armando sesiones de esta manera virtual que me parece que funcionan bastante bien así que bueno era eso les mando un saludo gracias a todos por venir los que todavía quedan y MG por estar presente la verdad ayuda un montón y bueno el espacio que da Roel es genial así que bueno nos vemos el próximo miércoles a la misma hora 17 horas Argentina bueno chicos cierro sesión les mando un abrazo a todos gracias a todos gracias Cristian Robel y a todos bye bye que cosa me hablan gracias a todos